El sábado en aquel 15 gran, un tío de Albacete, y un día le digo a su par, a su padre, digo, a mí me gustaría ir voluntario a la marina. Digo, ¿qué dices a la marina si ni siquiera has visto una piscina olímpica? Digo, me hace ilusión. Total, que convence a su padre y el tío va voluntario a Cartagena. Un día sale el almirante y digo, voluntarios para bucear. Y se presentan un catalán, un vasco, un gallego y el de Albacete. Dice el almirante, digo, ¿tú de dónde eres? Dice, yo soy catalán de la provincia de Gerona. Digo, ¿tú sabes bucear? Digo, yo me he buceado toda la costa brava, desde Palamós hasta las costas de Argel, pescando la anchoa. Digo, ¿y tú de dónde eres? Dice, yo soy vasco, pues. Digo, ¿tú sabes bucear? Digo, ¿usted no conoce la canción? Digo, ¿qué canción? Digo, desde Santurcia a Bilbao vengo por toda la orilla, con la salla remangada luciendo la pantorrilla, pues esta era mi mujer. Yo hacía el mismo recorrido buceando. Digo, ¿vale? Digo, ¿y tú de dónde eres? Dice, yo soy gallego. ¿Tú sabes bucear? Digo, yo me he buceado las rías altas, las rías bajas, hasta la desembocadura del Ebro, pescando el centollo el percebe, y a la temporada baja el mejillón de Roca. Digo, ¿vale? Digo, ¿y tú de dónde eres? Dice, yo soy de Albacete. Digo, ¿de dónde? Digo, de Albacete. Digo, ¿tú sabes bucear? Digo, yo me he buceado toda la mancha, desde Chinchilla hasta los cerros de Úbeda, por debajo, claro. Y le dice el almirante, digo, a ver, bucea, y hace el tío, ¡Eh!